Todo bien. Problemas técnicos. Vale. Y luego está esto, que es muy bonito. Ahí, ahí, ahí. Y el lacito este también. Sí, lo voy a poner. ¡Ay, estoy más emocionada! Le da la dedicatoria. No pone nada. Es no la tarjetita. Es no la tarjetita. Es no la tarjetita. Es no la tarjetita, sí. ¡Ay, mamá! Recién he visto. Lo habéis soltado, tío. ¡Ramo! Guapo. Ay, esto sí que hay que romperlo. Le pone negra ya. ¡Mira, Tete! ¡Hola! Muchas gracias, Laura. Es que yo no soy así. Me da mucho afecto. Vamos a apreciar. Cuando la da le da el toque. Ay, que me emocione y no quiere emocionarme. Que se me jode. Que se me jode. Que se me jode. ¡Quita, quita! ¡Que soy yo, que soy yo, que soy yo! ¡Ah! De la camarógrafa. No hay sorpresas hoy. Y del cuñado. ¡Ay, del cuñado! Y el otro regalo de los maquillajes también es del otro cuñado. Que me he olvidado del. Pobrecito. ¡Ay, qué lástima! Pues aquí mucho maquillaje. ¡Ah! No, sí, sí. ¡Mira! ¡Es igual, Laura! También, ¿sabes? Lo que te digo, Laura. Si me haces algo, ha pisado la choscana. ¡Mentira! 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 Es así. No, ¿qué va? Hay uno que a lo mejor sobrevive, pero no pasa nada. Esto es para la limpieza de cara. Sí, claro. ¡Uy, todo es muy bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Mentira! ¿Tú crees que son flores? ¿Son flores? Son flores, pero... Son flores de eso, ¿sabes? Tu travitida que la tete... La tete ya sabe dónde colocarlo. ¡Uf! Está corriendo. Oye, llévale un plato a Juan, que te la has comido. Es verdad, Laura, cuando es tu cumpleaños. ¿Una bandeja? Es que es en septiembre. ¿Una bandeja? Es un... En agosto. En agosto, ¿ves? Porque justo me acuerdo que... ¿De qué es el color? No sé. Porque justo viniste y al día siguiente era tu cumple, me acuerdo. Que cumples 18. ¿Quieres otra cerveza, señora? No, gracias. ¡Ay, mira! ¿Todavía la tienes? ¡Ay, la pestaña se cae ahí! ¿Y esto para...? ¿Esto para qué es para limpiar las brochas? Para limpiar las brochas. ¡Ay, menos mal! Porque es que tengo la brocha y luego estoy así y no tengo para limpiarla. ¿Ves que paro? Poner los deditos debajo. Ahí es tu otro regalo. Espérate, que están teniendo celo. Y esto es... ¿Dónde está? No sé qué es. No lo encontraré. Encontré. Pero... Estoy parado con los correctores de grano. Si se puede usar, ¿no? ¡Qué mona! Muchas gracias, pero... ¿Qué te han hecho? ¿Con todo un ramo? Mira... ¿A tú? ¿Qué es eso? Esto es... Te va a ser un espacio donde están todos mis clientes. Somos Vanes y yo en la piscina. La piscina que nos cambió la vida, ¿sabes? Pero no nos pasa nada. Yo estaba aquí gorda, pero ahora sí es la cama. Sí, me imagino que estabais sentada en el borde de la piscina. Y en una foto, que salimos las dos así mirándonos. Sí. Luego, con la foto. Estáis en el borde de la piscina. Yo me acuerdo de esta imagen. Sí. Sí, que la tenemos en todo el... Mira, es una sombrita negra, como te gusta a ti. Sí. Y mira, un pintalabios. Tengo muchas cosas. Es que la Quimpe maquillaje quiere todo. Quiere verla. Me encanta el maquillaje también. No sé qué es, pero bueno, es esto así. Sí, eso es lo mismo. Solo que son tres colores para que se hagan bonitos. Y las brochas. Qué bonito. Y ya está. Tengo. Sí, falta uno. Es verdad. Estos son de muerte de nosotros. Ah, qué bonito. A ver. Más he escuchado a la piscina de ti. Claro. ¡El libro de Chris! Lo encontré en España por fin. ¿El de la Selena? ¿El que me van a llorar otra vez? Otra, otra, otra vez, otra vez. Sí. Sí. Un montón de libros. ¡El Funko de la Selena! ¡Ah! ¡Ah, es! ¡El Funko! ¡El Funko! ¡Mira! ¡Suscríbete!